Las fiestas campesinas Eduardo Saborit se desarrollaron con éxito en el municipio de Campechuela. La música del cantautor campechuelense Eduardo Saborit no podía faltar en el festival municipal de tradiciones campesinas que lleva su nombre y que cada año llega a una comunidad rural para saludar la jornada por el Día del Campesinado Cubano. En esta ocasión los moradores de La Gloria fueron testigos del quehacer cultural de los campesinos que a través de algunas obras de la plástica ilustran la belleza de nuestros campos así como la confección de objetos de carácter artesanal y para labores en los campos. Entre las agrupaciones musicales participantes se encontraron los hermanos Guerra, Sabor Cubano, La Nueva Estrella y Puro Mariachi mientras que el grupo danzario Cubanía 100% mostró la elegancia de los bailes tradicionales. Por su parte, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños Sanab estimuló al campesino Antonio Sánchez por ser el más destacado en los cultivos varios y reconoció la labor de los artistas aficionados que en el municipio de Campechuela fortalecen los elementos culturales más tradicionales del campesinado. Manuel Palomino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. De esta manera me despido. Tenga usted muy buenas tardes.